Aquí tenemos la nueva enduro de Kilian Manuel. ¿Me dejas que te comparta con el pecho? Así, tó sexy. Mira, tres generaciones de enduro. ¿Te puedo compartir así? Sí, si no, igual la peña se excita ahí. La mía fue la primera generación. Segunda generación. ¿Estás de 29, claro? ¿Tercera generación? Fíjate. 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 ¡Suscríbete! 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 Me sobró un mini bulle de agua ¡Está bien por ahí!